Estamos con Ciudadanos en la Ruta de las Tapas. Hola, buenos días. Sí, efectivamente. Hoy domingo se ha levantado un día espectacular y hemos salido a la calle en compañía de nuestro diputado de la Asamblea de Madrid, además secretario de la Comisión de Turismo también en la propia Asamblea de Madrid, para que vea cómo nos movemos y cómo potenciamos el turismo en nuestras calles. Él es Ricardo Mejía. ¿Qué te parece, Ricardo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, siempre es un placer estar aquí en San Fernando y siempre apoyando lo que es la gastronomía, lo que es la cultura y sobre todo su gente aquí en San Fernando. Así que todo un placer el acompañaros de nuevo y a vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias. En estos días difíciles para la Asamblea de Madrid, donde hay tensión, donde estamos en unos momentos críticos, disfrutar de unos momentos de ocio, ¿qué representa para vosotros? Bueno, supongo que representa un impas, un descanso que también es merecido en toda esta tormenta política que tenemos en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid concretamente. Bueno, esperando que todo se resuelva a favor de los madrileños y no a favor de ningún signo político. Eso es nuestro primer objetivo. Alberto, una ruta de las tapas para disfrutar. Siempre. Aquí lo que está visto es que solo hay que comprobar las calles y los sanfernandinos y las sanfernandinas nos echamos a los brazos de nuestro pueblo para disfrutar de los bares, de la gastronomía, de la gente y evidentemente para pasar un buen rato. Y además siempre sirve para tomar contacto, para ver cómo están nuestros vecinos, qué necesitan, qué podemos aportar. Es un día muy bonito. Y además hemos coincidido en el fútbol, ha jugado el Sanfer. Así es. Y además hemos ganado 1-0. A puntito hemos estado en los minutos de descuento. Pero también nos llevamos la alegría. Tres puntos y mirando siempre para arriba, como no puede ser de otra manera, a ver si nos jugamos los play-offs.